Buenos días Vamos a orar juntos Dios Padre te damos gracias Tuviste compasión de nosotros Que éramos peores que el gusano Nos amaste y nos enviaste Al unigénito Jesucristo a esta tierra Y nos salvaste por la sangre de Jesús Por eso te damos gracias Hasta que lleguemos a la ciudad celestial Tú no nos dejas, sino estás siempre con nosotros Guiándonos Y en la iglesia nos das el gozo Y la alegría siempre Y nos hace amarnos entre los hermanos Y predicar el Evangelio Por eso te agradecemos Conforme a tu palabra Que prediquemos el Evangelio Hasta lo último de la tierra En nuestra iglesia también Los misioneros Llevando el Evangelio Salieron a muchos lugares del mundo Y se están predicando el Evangelio Y tus iglesias se están levantando Dios Padre en todas las obras que tú haces Por medio de tu poder Edifica fuertemente las iglesias Y añade cada día la operación de la salvación Ahora todos hermanos estamos orando Y preparando por la conferencia de verano En esta preparación también guíanos con tu gracia Da tu misericordia Para que muchas almas puedan venir Entender tu amor Y renacer como hijos del Señor Para que puedan ir al cielo También cuida a cada hermano Que hoy no han podido venir Y ayúdales La palabra de hoy también Solamente confiamos en el Espíritu Santo Agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hemos orado Amén 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 Vamos a buscar El Nuevo Testamento Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 57 al 58 Nuevo Testamento Primera de Corintios Capítulo 15 157. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 167. Más gracias. El pastor encargado por la misión de México ahora se encuentra en México. Por el grupo misionero, por su salud y el éxito de la misión, oremos. También, pastor Jung Chao Shin y Hyun Shik Shin fueron a Benin de África y llegaron bien. Ya comenzaron la misión. Espero que oren también por ellos. Hoy, Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo también, mientras viven en el mundo, de todo modo quieren ganar. Hay ganador y perdedor. Nosotros, al vencer al diablo, recibimos la salvación también. Si obedece a la fe, recibe la salvación. Y después de recibir la salvación, nuestra vida cristiana también se divide en la vida cristiana que gana o en la que pierde. El problema es que, al hacer la vida cristiana, tenemos tres enemigos. Uno es el deseo carnal. Otro es el mundo. Luego el otro es el diablo. Cuán fuerte es el mundo. Con nuestro corazón débil y cuerpo, no podemos vencer. Pero hay una clave por la cual podemos vencer. Como leímos hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la victoria. Es decir, la victoria de nuestra vida cristiana se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender un poco esta clave. En un pueblo, un niño anda valientemente y grita a sus amigos. Porque detrás de él está su hermano mayor. Entonces, por su hermano mayor, aunque son niños más grandes y fuertes que él, no le pueden tocar. Nosotros también tenemos a Jesús, el primogénito de nuestro Dios Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros, al seguirle atrás, podemos vivir con fuerza y valor en el mundo. Y aunque sufriremos algo en el mundo, por el poder del hermano mayor, venceremos todo aquello y podremos avanzar en la vida cristiana. Jesús es quien venció al diablo, al mundo y a la carne. Como sabemos bien, en Génesis 3.15, Dios dijo esta palabra cuando maldijo al diablo. Esta te herirá la cabeza. Habló que la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, Jesucristo vendrá, destruirá todo el plan y trabajos del diablo. Y le herirá en la cabeza. Ya previamente lo dijo, en Génesis 3.15. Y luego Dios envió al unigénito Jesucristo y quebrantó totalmente la cabeza del diablo en la cruz. Veamos Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 14 y 15. Hebreos capítulo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Leamos junto el 15. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos participaron de carne y sangre. Este cuerpo no vive eternamente en el mundo. Este cuerpo, que es del polvo de la tierra, se va envejeciendo poco a poco. La fecha de vencimiento está disminuyendo gradualmente. Jesús también. Jesús también. Él también participó de lo mismo. La razón por la que Jesús también vino en la forma humana, como el hombre de la tierra, es por medio de la muerte. Por la muerte en la cruz. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo destruyó la obra del diablo que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte en la cruz. Y 15. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si es así, ¿qué quiere decir Primera de Corintios 15? Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15. Si vemos Primera de Corintios 15, del versículo 1 a 34, está demostrando que Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección de Jesucristo, tampoco hay nuestra resurrección. Si no hubiera resurrección de Jesucristo, toda nuestra fe sería en vano. Jesucristo en realidad resucitó. Por eso los apóstoles fueron testigos de su resurrección. Por eso Él rompió la potestad de la muerte. Y aunque nosotros moramos en cualquier momento, si pasamos un túnel llamado la muerte, entraremos a la vida eterna, al cielo eterno. Así para decirnos que no tenemos por qué temer. Jesucristo resucitó. Con la vida nueva de su resurrección nosotros vivimos. Mientras habla así, entonces, ¿solamente Jesucristo resucita? No, nosotros también resucitaremos. Desde el versículo 35, ustedes tienen cuerpo, ya resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual como Jesucristo quien resucitó, ustedes traerán también la imagen celestial que eternamente no morirá. Esto es misterio. Yo les digo un misterio. Cuando Jesucristo venga en el aire, ustedes serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos en el aire al Señor. Ahí nuestro cuerpo ya será transformado, resucitado, incorruptible e inmortal. Diciendo así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no la teme para nada. Jesucristo vino a esta tierra para destruir al diablo quien tenía potestad de la muerte. Cuando recibimos el bautismo, lo que entramos al agua es que yo morí juntamente con Jesucristo. El hombre viejo murió, luego al subir del agua, ahora como Jesús quien resucitó, ya en la vida nueva no temeré al diablo, sino viviré en la vida nueva por medio de Jesucristo. Y el diablo, mientras vivimos, nos ataca continuamente. Nos ataca por la carne, por el mundo, y a veces el diablo mismo. Pero está Dios quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estas firmes y constantes, que no se mueva, creciendo en la obra del Señor siempre, para que sean pueblos celosos en las obras del Señor. Así, son nuevas criaturas. Y, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, así dijo. Jesús, quebró la potencia de la muerte, venció al diablo. ¿Dónde? En la cruz. Veamos Colosenses. Busquemos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, 13, hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la insinclusión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ante Dios, todos los pecados son el pecado que cometí con mi corazón, pecado como un cuadrante, pecado que cometí con pensamiento, que cometí con palabras, con acción, pecado que cometí habitualmente, el pecado desde mi nacimiento hasta ahora, el pecado del presente y el pecado del futuro hasta la muerte, que todavía no conozco. Estos son todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Cuando alguien lee esta palabra, dice, oh, en el Nuevo Testamento también sale que Él perdonó todos los pecados. Sí, perdonándoos todos los pecados. Jesús recibió el juicio por el pecado. Ya no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria. La maldición de la ley anuló la paga del pecado, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Leamos junto al 15, Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A que los principados y las potestades indican la potestad del diablo. Despojando a esta potestad del diablo. Quiere decir que desarmó la potestad del diablo. O sea, lo ha desarmado. Él desarmó la potestad del diablo. Nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios, y Él desarmó al diablo. Por eso nos da la victoria. O sea, desarmó a los principados y las potestades, y los exhibió públicamente. Lo declaró. El diablo ya terminó. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Por eso, en Primera de Juan, El que practica el pecado es del diablo. Dijo en Primera de Juan 3, 8. Dijo que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este diablo, desde el huerto de Redén, estaba preparado. Así hizo caer a Adán y a Eva. Tal vez hubiera gritado que él ganó, pero Dios continuamente intervenía en la historia humana. Hasta ahora domina la historia humana, y en medio de ella, busca a quienes aman a Dios realmente, el reino de los cielos. Así, les hace recibir la salvación por medio de esta palabra, por la palabra de la salvación, por este evangelio. Y estaba deshaciendo la obra del diablo. Por eso Jesús dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al diablo, al mundo, y a la carne. Cuando había ayunado durante 40 días, y tenía hambre, el diablo vino y le tentó, Oiga, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese deseo carnal, que quiere comer, que beberé, que vestiré, hasta ese deseo carnal, él venció la carne. Jesús venció al diablo, al mundo, y hasta la carne. Yo he vencido al mundo. Entonces el diablo no puede hacer nada delante de Jesús. Y él siendo hermano mayor sale delante. Aunque no me convenga un poco, pero para que podamos vivir seguramente y con valor, tenemos que seguir cerca de ese hermano mayor, ¿verdad? Si está atrás, ni siquiera puede ver dónde está el hermano mayor. Y ahí sí juega aparte. Puede que otros niños vengan y les peguen. Por eso, vivir siguiendo cerca de él, podría decir que es la clave de nuestra victoria. ¿Y Dios cómo dice? Dios dice, que el Hijo de Dios ya sea unido con Jesús. Jesús quiere que vivamos en él. Vivir en Jesús significa que Jesús está aquí. Él quiere que vivamos en la iglesia. Y Jesús también quiere vivir en nosotros. Si nosotros no lo empujamos, Jesús quiere vivir dentro de nosotros. Y en nosotros va a cumplir la voluntad celestial en esta tierra. A través de nosotros es importante. Es importante. Por eso Jesús dijo, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en mi Padre. Jesús está en el Padre, y vosotros en mí. Mire bien, en Dios está Jesús, y en Jesús estamos nosotros. y Jesús está en nosotros. Es decir, totalmente somos uno. Nos unificó con Dios y con Jesús. Jesús ya lo hizo así. Conoceréis que yo estoy en vosotros. O sea, ya está. Por eso, en Primera de Corintios 6.17, vamos a buscar Primera de Corintios 6.17, Leamos junto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Diecinueve. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Templo en chino es casa del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿No saben que es casa donde vive Cristo? Para nosotros y para la iglesia, es la casa de Dios, casa de Jesús, y esto se llama el templo. El Señor dijo a los santos de Tesalónica, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está Dios vivo? Aquí. Vivir sintiéndolo es muy bendito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde? ¿Dios quien está lejos en el reino de los cielos? No, es quien opera ahora juntamente aquí. Al ver su operación, podemos saber, como vio Moisés, vemos el aspecto de Dios quien pasa. Por medio de las obras que hace Dios cuando pasa, nosotros vemos a Dios, ¿sí? Es muy importante. Asimismo, personalmente, nosotros escuchamos muchas veces Galatas 2.20 y pienso que esto debemos inscribir siempre en nuestro corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. ¿Alguien lee hasta aquí? Pero el siguiente es más importante. Más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ya estoy crucificado. ¿Por eso no hago nada? No quiere decir eso. Sino que más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Siempre en mí está el Señor, pero yo muevo. Siempre yo hablo, yo sirvo, yo oro, yo predico y yo muevo. Pero el problema es que estoy pegado al Señor y avanzo siendo uno con el Señor. Mi corazón entero esté guiado por Jesucristo y lleno del Señor. Eso es el ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y vivir así es lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando vive así, se llena de gozo, alegría, paz y también de gloria y felicidad. ¿Por qué? Porque son carácteres de Dios. El hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Jesús puede hacer la obra del Señor y esto es manera de agradar a Jesús. En Hechos 13 sale la palabra que dijo Dios cuando abandonó a Saúl y levantó a David. He hallado a David, hijo de Isaí, que dijo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo el corazón de David y el de Dios se podían unir? Se habrían unificado. No es que Dios haya ido al corazón de David, sino que David se ha juntado totalmente con corazón de Dios. Dejó su pensamiento, su voluntad, su insistencia, etc. Totalmente entregó su corazón al corazón de Dios. Su corazón se llenó del corazón de Dios. Eso es ser conforme a su voluntad. Salomón fue también. Salomón pidió la sabiduría, entonces la Biblia cómo habla y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó delante del Señor. El corazón de Dios y el corazón de Salomón se unieron. Por eso, nosotros después de ser salvos, cuando la madre lleva a su hijo al mercado, no suelta la mano. ¿Por qué? Porque si la suelta, el niño puede correr por ahí y de pronto se pueda perder. Por eso, no la suelta. Asimismo, si el niño está totalmente pegado a la madre y se ha unido a ella, está seguro. De esta manera, cuando nuestro corazón y el corazón de Jesucristo se unifiquen, nuestra vida cristiana es segura. El diablo no puede interrumpir. Por eso, en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. entonces, en mi corazón, en mi alma, ¿no está Jesucristo? Sí. ¿Y por qué necesitamos esta palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. quiere decir que llenemos el corazón de Jesús. Que tu corazón sea pegado enteramente al de Jesús. Si vemos Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo será el corazón? ¿No es más engañoso y perverso que todas las cosas? No. Eso es el corazón del pecador, el corazón del salvo, el corazón que tiene a Cristo por su Señor, que tenga ese corazón cuyo Señor es Cristo, ¿sí? Que tenemos que guardarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que guardemos este corazón porque este corazón también el diablo está apuntando. Jesús también unió su corazón enteramente a la voluntad de Dios. Jesús obedeció conforme al mandamiento de Dios e hizo todo. Jesús por sí mismo dijo que Él no ha hecho por su voluntad propia. Todo ha hecho según la voluntad de Dios. Su corazón estaba pegado totalmente al de Dios. Jesús no hizo nada según su deseo. ante la cruz Jesús oraba ardientemente en Gesemaní hasta que el sudor se convertía en gota de sangre diciendo Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. totalmente venció su corazón su pensamiento carnal y unió su corazón enteramente al de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 8 San Juan capítulo 8 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así hablo. Veamos también capítulo 12 49 al 50 San Juan capítulo 12 versículo 49 al 50 porque yo no he hablado por mi propia cuenta el Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar leamos junto y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho yo no he hablado por mi propia cuenta en San Juan 14 versículo 10 San Juan 14 10 ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras leamos otra vez juntos ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras ahora nosotros también no creemos que estamos en Jesús y Jesús en nosotros Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús si nosotros conocemos esto y hacemos la vida cristiana nos dará mucha fuerza el creador del universo nosotros estamos en él ese Jesús está en nosotros y él había planeado en el cielo y trabaja con nosotros por su voluntad celestial y como en Jesús hacía Dios su obra ahora también lo mismo Jesús estando en nuestra iglesia hace su obra entonces la clave de la victoria es esto unir mi corazón al corazón del Señor y yo pienso que eso es ser lleno del Espíritu Santo ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? si vemos Efesios 5 18 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu entonces que el Espíritu Santo venga sea lleno ¿cómo puede ser lleno del Espíritu? ser lleno del Espíritu es vaciar su corazón y llenar del corazón de Jesús eso es ser lleno del Espíritu lo cual yo tengo que hacer dijo sed llenos del Espíritu yo vacío mi corazón mi pensamiento y en lugar de estos lleno mi ser con corazón de Jesús con pensamiento de Jesús con su plan y su voluntad y esto es el lleno del Espíritu y Él hace su obra en nosotros cuando somos llenos del Espíritu personalmente y para la Iglesia Jesús usa nuestro cuerpo y hace su obra o sea vivimos juntamente triunfando cuando jugamos al fútbol hay equipo y aunque yo no metí gol pero dos personas metieron goles y ganamos con dos contra cero entonces todo el equipo hasta el hombre que estaba sentado en la banca todos juntos son ganadores ¿verdad? nosotros que corremos juntos en la Iglesia somos ganadores es Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo es Dios quien da la victoria veamos Job 23 busquemos busquemos antes de Salmos versículo 10 Job 23 10 más Él conoce mi camino me probará y saldré como oro mis pies han seguido sus pisadas guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios nunca me separé guardé las palabras de su boca más que mi comida este Job también vivía lleno del Espíritu Santo más Él conoce mi camino o sea Él vivía según la palabra al seguir su camino hay sufrimiento eso me prueba me probará pasará muchos sufrimientos tribulaciones pruebas paso las aflicciones después de pasar las dificultades y saldré como oro más Él conoce mi camino Él guía mis pies han seguido sus pisadas seguirle cerca de Él cuando Él anda adelante pero bien cerca guardé su camino y no me aparté siguiendo sus pisadas no se ha desviado por otro lado sino rectamente del mandamiento de sus labios nunca me separé palabra de Jesús su mandamiento de aquellos no me separé sino guardé las palabras de su boca más que mi comida Job también vivía siendo lleno del Espíritu Santo esto es muy importante después de recibir la salvación hay navegación de Cristo quien domina mi corazón manejar según la navegación de Cristo es el camino correcto hacia el destino es el camino que vamos por primera vez nosotros por primera vez vamos a la ciudad celestial no sabemos bien cómo será el primer camino entonces en la navegación escribe el destino y según la guía de la navegación como yo no sé pero si voy hasta el fin llegamos al destino así nosotros tenemos navegación de Cristo quien domina nuestro corazón en la navegación de Cristo configura el destino y manejar según ella es nuestro camino correcto entonces cuando manejamos con la navegación sin duda llegamos al destino nosotros también hasta que lleguemos al reino de los cielos sin duda llegaremos al destino esto es la clave de vencer Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces para seguirle de cerca tenemos prisa alguien que diga al lado juega aquí conmigo no puedo estoy ocupado no está ocupado no tenemos tiempo de pecar por eso si vemos primera de Pedro busquemos primera de Pedro capítulo capítulo después de Santiago viene primera de Pedro versículo 1 al 3 puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne pues otros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne termino con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios leamos junto más de ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencia embriagueces orgías disipación y abominables idolaterías para seguirle al Señor de cerca cuando hay servicio en la iglesia lo sigue cuando hay reunión de distrito reunión de madres reunión de oración la visita y la predicación como lo sigue de cerca en realidad hay sufrimiento tenemos que usar el tiempo ahorrando por eso puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento así cuando estamos armados la flecha que lanza el diablo no nos penetra así vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado y para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios esto es vivir siendo lleno del Espíritu Santo luego el versículo 3 basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles hay voluntad de los gentiles también voluntad de Dios vivir agarrando la voluntad de Dios eso es vivir caminando con el Señor el matrimonio juntamente se acompañan pero si andan separados algo parece raro nosotros bien pegados al Señor si vemos ambos 3 3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo estar de acuerdo quiere decir que el Espíritu Santo tiene petición y voluntad y yo tengo mi justicia y mi voluntad ¿cómo podemos estar de acuerdo? ¿el Señor estará de acuerdo con mi voluntad carnal? no se puede entonces no para que estemos de acuerdo para que estemos de acuerdo con el Espíritu Santo con el Espíritu de Jesús ¿qué debemos hacer? yo tengo que morir con Cristo estoy juntamente crucificado todo eso murió y luego yo dependo de la voluntad del Señor en inglés agree to do so o sea estar de acuerdo yo estoy de acuerdo con Dios que voy a hacer como tal él me mande así ya pueden andar juntos andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo si están de acuerdo pueden andar con Dios por eso en realidad nuestra vida no podemos vivir según nuestro corazón veamos Jeremías el antiguo testamento después de Isaías viene Jeremías versículo 23 Jeremías capítulo 10 versículo 23 leamos junto conozco oh Jehová que el hombre no es señor de su camino ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos conozco oh Jehová que el hombre no es señor de su camino ¿quién es? es Jesús quien está en mí el camino de mi vida está en Jesús ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos no está del hombre sino de Jesús cuando le seguimos a Jesús de cerca podemos vivir triunfando si vemos Génesis 5 24 ¿qué tal fue Enoch? caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios ¿cómo vivía Enoch? él vivía caminando con Dios no es que Dios haya caminado con Enoch sino que Enoch caminaba con Dios eso es caminar juntos caminar es vivir cerca de Dios y juntamente con Dios ¿y cómo era José? José en vez de murmurar con los hermanos que le vendieron por siervo sino dejaba su corazón en el plan y la voluntad de Dios veamos Génesis capítulo 39 versículos 2 y 3 39 2 al 3 más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano aquí Jehová Dios estaba con José o sea José estaba descarriando o pecando y él le acompañaba no en realidad ¿por qué causa Dios estaba con José José estaba con Dios dejaba su corazón totalmente en la voluntad de Dios y vivía siguiendo el corazón de Dios más atrás capítulo 45 4 al 8 entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para hijito ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega o sea que no podría labrar pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto durante trece años estaba en la esclavitud y en la cárcel mientras vivía en Egipto si pensáramos carnalmente odiaríamos a los seres humanos y murmuraríamos como está mi situación yo era totalmente un esclavo en la casa de Potifar que sepa Dios que la mujer de Potifar me estaba tentando y seduciendo yo la vencí y aún así siendo inocente me quedé encarcelado Dios me ha dejado así esto es voluntad de Dios Dios me dio este camino para para que yo pase por las aflicciones finalmente me hizo encontrar con el rey faraó después de pasar todo el sufrimiento Dios me estaba estrenando para que yo pueda ser gobernador de Egipto vosotros pensasteis mal contra mí más Dios lo encaminó a bien me aborrecieron mis hermanos y me vendieron pero Dios lo encaminó a bien y lo usó para cumplir su obra mira esta fe de José todo de nosotros todas las cosas de nuestra vida cristiana Dios ha permitido Dios que no nos deja ni cuando tragamos saliva cuando me da las aflicciones tribulación y prueba es porque Dios quiere dar la gloria y gran recompensa y eso es la vida que vence como era la vida que vence para el pueblo de Israel no era la vida triunfada que conquistaba otros países los invadía Dios dijo guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais o sea que estén pegados totalmente a la palabra de Dios la palabra de Dios es Dios que esté pegado enteramente a Dios dejando su corazón y siguiendo la palabra de Dios así hará vencer otros países eso es el resultado cuando David su corazón se unió con Dios David desde Moab Amun Edom donde vivía Esaú luego de arriba abajo o sea desde Egipto hasta el río Éufrates ahí David vencía todo y cumplió el reino unido porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios como el corazón de Dios era así le permitió todo eso a David y todo su pueblo también podía vivir gozando de eso Es importante tener esa vista que puede verlo lejos y no las cosas pequeñas del mundo no en la tierra de Moabita no en mí tenía dos noeras orofa y rod orofa solamente mirando las cosas del mundo se quedó y no fue pero rod miró lejos oh aquel Dios Ruth no vio la realidad del presente sino a Dios eterno y en realidad no siguió a la suegra sino a Dios por eso Dios estaba con ella por eso ella siendo mujer gentil recibió gran bendición vamos a ver Ruth Ruth capítulo uno catorce después de jueces viene Ruth catorce Ruth uno catorce hasta diecisiete y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y orofa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella ella siguió orofa miró la realidad como su esposo ya murió se habría casado de nuevo quince y no mi dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella respondió Ruth no me regues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios mi dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así 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 haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos pensando hasta en la muerte siguiendo a dios ¿por qué? porque vale la pena mirando el cielo lejos dios no solamente da la salvación sino también la gloria para mostrar esto mientras Ruth vivía en la tierra también le ha dado gran bendición ¿qué hago para que dios se acerque a mí? yo tengo que acercarme a dios en santiago 4 8 acercados a dios y él se acercará a vosotros si yo no me acerco a dios no debo esperar que dios se acerque a mí veamos santiago 4 santiago capítulo 4 versículo 8 vamos a leer dos veces juntos acercados a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones acercados a dios y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones acercados a dios especialmente nosotros para recibir la salvación nos acercamos nos acercamos a dios y después de ser salvos estamos siguiendo a dios de cerca pecadores limpiad las manos vosotros los de doble ánimo esto es el salvo el salvo quiere vivir para dios y también quiere hacer algo para la carne y para el mundo es de doble ánimo por eso jesús dijo no podéis servir a dios y a las riquezas esto es doble corazón servir las riquezas y servir a dios vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones que limpia el corazón para limpiar el corazón que tenemos que hacer mi corazón tengo que llenarlo de cristo esto es ser lleno del espíritu santo de ahí el espíritu santo hace su obra cuando mi corazón se una totalmente al corazón de dios se cumple la obediencia perfecta si tiene doble ánimo saúl después de vencer contra amalec tuvo doble corazón quería servir a dios y también para memoria de su nombre agarró a agar y lo dejó con vida dijo que tenía que destruir hasta los corderos pero ha dejado un poco así tenía doble ánimo vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones es la obediencia perfecta eso es posible cuando mi corazón se llena del corazón de dios enteramente samuel dijo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros la grosura de los carneros es dar la ofrenda entonces obedecer es escuchar la palabra de dios ahora están escuchando ¿verdad? aunque cerramos los ojos escuchamos pero aquí escuchar no significa solamente escuchar con los oídos tú cuando estés en la escuela escuchas bien la palabra de la maestra no significa que solamente la escuche tiene que escuchar bien a los padres esto no significa que la escuche bien y que termine olvidándose aquí también y el prestar atención que la grosura de los carneros escuchar y vivir siguiendo su palabra habla de la obediencia habló dos veces sobre el obedecer cuando nuestro corazón se llena de dios y vivimos conforme a la palabra el camino será prosperado y seremos prosperados en cualquier cosa obviamente habrá dificultades y sufrimiento pero podremos avanzar prosperando Moisés durante 80 años primeros 40 años en Egipto luego en el desierto de Madian pastoreando 40 años así durante 80 años estaba aprendiendo la enseñanza del mundo y ha sido entrenado por dios después de esto sacó al pueblo de Israel de Egipto sin embargo Josué no pudo hacer así Josué no vivió así durante 80 años por eso le ruega a Josué veamos Josué 1 Josué capítulo 1 versículo 7 al 8 7 y 8 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas leamos junto nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿cuál es la clave de guardar y hacer conforme a toda palabra de Dios? es llenar mi corazón de Cristo ¿cómo es el corazón de Cristo? está escrito en la Biblia es llenar mi corazón de la palabra Jesús también aprendió la obediencia por el sufrimiento y aunque era hijo aunque era hijo de Dios por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado Jesús también vino a esta tierra vestido con la carne y ha sido perfeccionado y ha vencido por lo que padeció aprendió la obediencia nosotros también en Romano 6 sois esclavos de aquel a quien obedeceis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia tenemos que obedecer ¿cómo podemos obedecer? tengo que llenar mi corazón llenando del Espíritu Santo y eso es Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ahí existen tres enemigos la carne el mundo y el diablo la carne ya aprendimos mucho busquemos un poco la Biblia Galatas 5 Galatas capítulo 5 16 y 17 Galatas capítulo 5 16 Digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais andad en el Espíritu el Espíritu de Jesucristo si Jesucristo está en mi corazón y se llena en mi corazón no se cumple el deseo carnal porque no le nace la avaricia de la carne va a tratarlo como si nada le parece muy ligero cuando ya es adulto ya no pelea por un caramelo esto quiere decir que si nuestro corazón se llena del Espíritu Santo ya no cumplimos el deseo de la carne pero si es mitad y mitad habrá gran conflicto pero si la carne ocupa 70% y el Espíritu Santo 30% entonces un poco de conflicto y luego ya cumple el deseo de la carne pero si el Espíritu Santo ocupa 70% y la carne 30% entonces hay un poco de conflicto pero el Espíritu Santo va a vencer pero si es mitad y mitad 50-50 entonces se va a preocupar y leo uno continuamente tiene preocupación y lea esta conferencia o no si la carne está fuerte no va irás al monte o al mar pero si es mitad y mitad entonces se preocupa no seamos así sino aunque sea 51% que debe llegar un poco más y si puede completar enteramente ya ante Dios será un hombre que le agrada de verdad uno mismo podría glorificarle a Dios veamos capítulo 6 versículos 7 y 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna por eso cuando estemos ante el tribunal de Cristo quemará sobre todas nuestras obras que hicimos y las corruptibles se van a quemar todas las corruptibles serán quemadas no se quedarán pero las incorruptibles más el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna el apóstol Pedro también dijo amado yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma que no debe intentar quitarlos sino que si el corazón está lleno de Cristo no habrá por dónde entrar así puede abstenerse de los deseos carnales por eso el apóstol Pablo antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día el hombre interior que se llena del corazón de Cristo cada día crece se renueva y eso es el crecimiento de la fe así va a vencer la carne y tenemos la lucha con el mundo el mundo nos aborrece como aborrecía a Jesús Jesús también dijo en San Juan 15 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros vamos a buscar juntos San Juan capítulo 15 versículos 18 y 19 leamos juntos si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece por eso nosotros cuando salimos al mundo nos sentimos incómodos sentimos como que no debo estar aquí además de esto el mundo nos odia en el trabajo o en cualquier lugar de la vida social se burlan de nosotros porque no somos iguales nos critican no se echan culpa no se echan culpa en sí son el mundo nos aborrecen por creer sin embargo nosotros pensemos por medio de Jesucristo hasta ese nivel podemos dejarlo pasar con risa veamos primera de Juan 4 4 y 5 primera de Juan capítulo 4 4 hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye pero en el versículo 4 porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo el que está en vosotros cuán grande es este mundo pero porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Que no se preocupen Veamos capítulos 5, 4 y 5 Capítulos 5, 4 y 5 leamos junto Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Siguiendole detrás de él, pegándonos totalmente a él, saliendo con el mismo corazón Esto es nuestra fe y vencemos al mundo también, así vencemos al diablo El diablo, ¿cuántos poderes tiene? Pero nosotros no tenemos por qué temerle al diablo Lucha contra los demonios, hermano libre de pecado No debemos evitar de los demonios sino tenemos que luchar con el diablo Veamos primera de Pedro capítulo 5 8 y 9 Primera de Pedro 5, 8 y 9 Leamos junto Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Al cual resistid firmes en la fe La manera de firmar la fe es llenar mi corazón con el corazón de Cristo Con el de Jesucristo Al cual resistid firmes en la fe Que salga atacando Pero eso es el camino del sufrimiento Entonces Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo No eres el único que sufre así Sino los hermanos salvos que viven para el Señor También padecen de mismo modo Delante de Primera de Pedro está Santiago Santiago 4 Santiago 4, 7 Leamos junto Someteos pues a Dios resistid al diablo Y huirá de vosotros Si salimos fuertemente Ellos se acobardan Al ver que salimos fuerte Y si Jesús sale adelante El diablo huye Pero si no Jesús Si no yo salgo primero Míralo Así el diablo va a pegar Por eso Si salimos dejando a Jesús delante El diablo huye Eso es importante Eso es resistir al diablo en la fe Someteos pues a Dios Obedecer y someterse a la palabra de Dios Es llenar mi ser con el corazón de Cristo Conforme a la palabra O sea Eso es la obediencia La sujeción Y dijo Resistid al diablo Y eso es en realidad Llenarosos de la palabra Y resistirlo con la palabra Y huirá de vosotros Por eso agradecemos a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios nos da la victoria Contra la carne El mundo Y el diablo Ahora Vamos a volver A 1 Corintios 15 57 al 58 Que leímos en el principio Y vamos a terminar 1 Corintios 15 57 al 58 Pensando en su significado Vamos a leer juntos Más Gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que hermanos míos amados Estás firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Oremos juntos Dios Padre te damos gracias Tú destruiste al diablo Que tenía imperio de la muerte Y nos hiciste vivir en la vida nueva Con el cuerpo resucitado Por eso te damos gracias Mientras vivimos en el mundo La carne El mundo Y el diablo nos atacan demasiado Pero siempre ayúdanos Y guíanos Para que podamos llenar Nuestro corazón De Jesucristo Siguiendole de cerca Y podamos resistirlos Estando llenos del Espíritu Santo Deseamos invitar A muchas almas pobres Que aún no han podido Recibir la salvación Para esta conferencia de verano Dios por favor Ayúdanos Para que podamos preparar Y guiarlos bien En el nombre de Jesucristo Hemos orado Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!